¡Uy, un team completo! ¡Ahora sí pónganse las piernas! ¡Vamos a darla! ¡No, esos son bien tryhers! ¡No, esos son bien tryhers! No creo que sean tryhers, pero vamos a ver quién. Ahora sí, den todo igual como la partida. Sí, sí son tryhers esos. ¿Quién va por Franco? ¡Eso suena feo! No se desanimen, así que... ¡Ya voy, po! ¡Que vuelen las cabezas, maldito! ¡Lanzando una en las calles! ¡No hay que dudar que los comentarios del 242 son originales! ¡No mames! ¡Ya estaba yo encubierto y me dio este pendejo, güey! ¡Ahí, güey! ¡Atrás otro! ¡Ya, ya, ya! ¡Encadínse! ¡Cuidado con el Franco, güey! ¡Qué bueno, güey! ¡Un chile sin hueso! ¡El arco está aquí adelante, pero...! ¡Jabiam, cero, 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 cero! ¡242 de Dark! ¡Y Maxita 1! ¡Deja de mentir y mándame mis 10.000 pesos que te preste! ¡No contestas ni serles! ¡Ayúdame! ¡Váyate, Maxita! ¡Voy en 68! ¡Esos 10.000 pesos, este... ¡Son por mis... ¡Son por mis servicios! ¡Tú crees que salir conmigo! ¡Tú crees que salir conmigo! ¡Seguro que tienes que salir conmigo! ¡Esos 10.000 pesos de la gratis! ¡Oh! ¡Qué suelos! ¡Tambada! ¡No! ¡No! ¡Ay, me dio la... ¡Cansando! ¡Una de mes! ¡Y Maxita V! ¡Pues no la baste bien en baño! ¡Y Maxita V! ¡Pues es que Maxita! ¡Los dos estaban supertentados en el medio! ¡Los dejamos bien todos estos! ¡Pues es que Maxita, te tardas un año bañándote! ¡Me cagué afuera! ¡Pues no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Muerte ese wey! ¡Ya estuvo hasta la madre de Dios! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Me tocaste! Voy a estar de carnada, pero no sé si... ¡Estás quedando de casco! ¡No! ¡Estás tirando! ¡No mames! ¡Ay! ¡No nos tiró una! ¡Ay! ¡Qué buena! ¡Qué buena papirri! ¡Uy! 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 ¡Que separe solo el melee! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡Que separe! ¡No mames! ¡¿Cómo va?! ¡No mames! ¡Neutralizado! ¡Naaah! ¡Dispare entre los dos wey! ¡Está madre! ¡Venga, venga, venga! ¡Pésimos cervezas! ¡Ayer coca, Bernardo! ¡Voy a agarrar este Snipe! ¡Ey, Maxita! ¡No tienes derecho a hablar! ¡Eres manca! ¡Eres manca! ¡Muy manca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Casi me he hecho a tres! ¡Para qué se apunta, gente? ¡La mame! ¡A la madre! ¡Se traigan las balas! ¡Vayan al siguiente punto! ¡Vayan al siguiente punto! ¡Y tú, Estela! ¡No falles flechas! ¡Confíamos en ti! ¡No! ¡A la madre! ¡Fuño! ¡Chico malo! ¡No, güey! ¡¿Quién me estorbo? ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Hijo de tu poca madre! ¡Jajaja! ¡No mames! ¡99% en dos golpes, güey! ¡Me cago en todo lo cagable, güey! ¡No! ¡Joder, tío! Se acuye uno, se acuye uno, se acuye uno Derriba uno Te tiro, te tiro Se puede, se puede No vamos Y ahora no, no me lo voy a llevar Wey, no seas mambo Tengo parado uno para cuidarle Tú dale, tú dale, tú dale Te dueeeena Que bueno Ay puta madre No me metamos en la mierda Vienen por el medio La humanidad es una Ay, había Habían tres ahí wey Les va bajando, les va bajando, les va bajando Una de mis escaleras No, estos dos Humano avistado Sigue a ti Miren al hombre No, no No, no Nunca tuviste nada Cae ese arco Y ven, dale Pintan, 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 pintan Eric, por ahí quedó el arco Ahí está, lo tengo Si se esmele Si vienen de ese lado Va a salir La corrija Marca atrás, atrás, atrás Está tocada la carmine Dale, dale Dale un talazo voy a poder no me bajó de un putazo no sé a poco tenía sniper vamos con eso me bajó también tocados todos al siguiente punto será que no otra vez con este pendejo igual y hay un huella que es marcado ¿Está marcado? ¿Está marcado? No, estoy fallado. Perdóname. Llevan por el medio. ¡Mira! 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 ¡No tendré piedra! ¡Qué bueno! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dámonos! ¡Ah! ¡Qué pido! ¡Qué bueno! Ten cuidado con los de en medio. ¡No puedo! ¡Lloris! ¡Para el pendejo! Eh, tampoco me digas a ti de tele. ¡No! ¡El otro pendejo! ¡Al otro pendejo! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Qué cierto! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Pele! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Parecía que la habías clavado en la flecha! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Parecía que la habías clavado en la flecha! ¡Pero no! Se vio, ¿no? ¡Una los destellos! ¡No! ¡No! ¡Wen! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Lo lo puedo tirar! ¡Manta! ¡Manta! ¡Mátalo! 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 ¡Excelente! ¡Gracias a tu madre! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Enternado! ¡Perdón! ¡Oh, non! ¡Dónde estoy yo! ¡Puda! ¡Me agarró este pendejo!! ¡Orgúm dogs! en mi posición. Por fuera o por abajo. Tienen el arco ellos también, así que tengan cuidado. Tienen arco, eh. Me lo ganaron. ¿También? Puede, güey. Esas son mías. ¿Por dónde vienen? Aquí en mi posición tengo tres. Tengo al arco también. Casi me mata el del arco. Tengo un arco. ¡Va uno de destellos! ¡Ay, no está ni jugado! ¡Muente, muente, muente! ¡Lanzando granata en enemigo bajado! ¡Buenísima, buenísima! ¡Hasta para atrás, Mele! ¡Hasta para atrás! ¡Ahí va! ¡Retrocede! ¡Retrocede, retrocede, Mele! ¡Nada pude, güey! ¡Granata de destellos! ¡Mierda! ¡Me cegaron, me cegaron! ¡No puedo! ¡Ay, ya ganó los dos! ¡Sacé uno! ¡No, ya no pude, quedaron dos, quedaron dos! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Está la voz! ¡A huevo! ¡Calieron dos de esa marca! ¡Dos de esa marca! ¡Dos de esa marca! ¡Ya! ¡Tocado, tocado! ¡Se cayó! ¡Tengo dos marcas! ¡Hay alguno en el punto, Mele! ¡Vete al punto primero! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ayúdame, güey! ¡Está bien tocado el pendejo! ¡Qué buena! ¡Está bien tocado el pendejo! ¡Está bien tocado el pendejo! ¡Está super tocado! ¡No! ¡Ay! ¡No puede ser! ¿Tampoco le diste a alguien? ¡Van a traer al pendejo, eh! ¡No, no, no! ¡Se lo le dio! ¡Estamos en su granada! ¡Estamos en su granada! ¡Ay, no! ¡Toma esta escalera! ¡Ay, no, no! ¡Mi enemigo lo pinchado! ¡No, me saqué el balazo, pero está bien! ¡No me saqué uno todavía! ¡Puta, estoy sola! ¡Ya no! ¡Venga, venga! ¡Se puede, chico! ¡Que vengan! ¡Está lo que dola aquí! ¡Está lo que dola aquí! ¡La tire! ¡Bátila! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chequen armas! ¡Chequen armas! ¡Que va a salir vuelta! ¡Ay, Franco del otro lado! ¡No hay... ¡Franco nada más! ¡Pero no! ¡Pinten! 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 ¡Pinten, güey! ¡Pinten, güey! ¡Pinten, güey! ¡Pinten, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Pinten! ¡No, mames, güey! ¡Yo hice 69 y un tiro a este puto fuego rancio! ¡No, güey! ¡Pinten! ¡No, güey! ¡Pinten, 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 güey! ¡Me tira! Desde atrás nos tira, eh! Me tira ¡Tien! ¡Enもう, güey! ¡Pinten! ¡Buen insulto le meció! ¡¡Ahik, güey! ¡Sac2! ¡Pinten! ¡Casi me quitan arco! ¡Fabiane! ¡P 증ero, cero, cero, cero! ¡Chuge folk Rancio! ¡Appa randien loando jugando, jajaja! no es un imbécil te topaste a la panfilita una chica que estremea desigual que tú pero queda uno tengo uno, no sé si aquí va a la derecha ahí voy mírame ahí no, me bajó el franco no mames, me dios donde es night pero no importa estás bien Melo? pinta, pinta pero pinta hay gente, hay gente hay gente, hay gente tengo dos tiró una así es para mí ven, lancen delante, al fondo cae, 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 cae no, 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 no me aloque, me aloque ya que buena, que buena, que buena ya se desconcentró chicos si se puede hey, acá, de este lado perdieron balance entonces vamos al siguiente punto voy a dar la vuelta larga a ver si encuentro a alguien tomo un cuidado con el franco tecno dos abajo, tecno dos abajo no mames, no mames le lanzo un momelo o está bien así? está bien así tecno dos me dejo tecno dos me dejo, me dejo ERIK POR ATRÁS, IDIOTO! NOOOO, YA NO ALCANTÉ. DEJA DE CERRUCHAR, TONTO! ESTAS BIEN PENDEJO, ERIK. VAMOS, VAMOS, VAMOS. Es que tenía el lanter y me quedó. YA, CÁYATE, ERIK. Sí, YA, YA, YA. TIRALO, TIRALO, TIRALO. Listo. 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 ÁRALE ETERNO. VAMOS. Con esta ganamos, con esta ganamos. Con esta ganamos. LET'S GO BABY! LET'S GO BABY! Qué buena. Ay, eso que no jugamos. Y eso que no jugamos Gears diarios. No mames, si jugara diario, hubiera perdido. Me desinstalo a la verga. Uff, ahora sí, like y favoritos, nenes. Jajaja.